Música Cerca de 18 mil medidores de agua, junto con otros artículos como botas e implementos de trabajo pertenecientes al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado SMAPA serán rematados en la Dirección de Crédito Aprendario, DICREP. Este remate en particular tiene el hecho de que Maipú es la única municipalidad que tiene una sanitaria, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. En consecuencia, este remate tiene tres grandes lotes, pero uno, que yo diría que es el más particular de todos, que son piezas antiguas de medidores del Servicio Municipal de Agua Potable, donde tenemos piezas que tienen más de 40 años, pero fundamentalmente estas piezas, que son antiguas, están hechas fundamentalmente de material de bronce, lo que probablemente sea bastante atractivo para los compradores de metales. Este acuerdo, que beneficiará a 300 municipios, es el puntapié inicial del convenio entre la Asociación Chilena de Municipalidades y la dirección reconocida popularmente con el nombre de Tía Rica. Este remate es el punto de partida para nosotros en Maipú, con un convenio que cerramos con la dirección de crédito dependario, con la Tía Rica, que nos va a permitir fundamentalmente un tremendo ahorro para el municipio, pero también disponer de una herramienta y un know-how que tiene la dirección de crédito dependario para ir adelante en los remates. Y también, por qué no decirlo, estamos abriendo la puerta para que estos remates también puedan hacerlo los distintos municipios de Chile, a muy bajo costo, ahorrándose, ocupando la experiencia que tiene la dirección de crédito dependario. Hay municipios hoy día que probablemente no pueden hacer remates y a partir de hoy día sí lo van a poder hacer. Hacemos remates de diversos tipos y uno de ellos son los remates con instituciones fiscales. Es por esta razón que nosotros, nuestro afán de convertirnos en la casa de remates del Estado de Chile, hemos celebrado un convenio con la Asociación Chilena de Municipalidades, con Cristian Vítor, el alcalde de Maipú, suscribimos un convenio el año pasado y estamos lanzando ese convenio que en este primer remate en este municipio. Esta subasta además contará con 24 vehículos entre camionetas, buses y maquinaria industrial y otros artículos como cortadora de pastos, grifos, motobombas y tuberías. El remate se realizará en las dependencias de la DICREP, ubicada en Matucana 33, a partir de las 10 de la mañana de este viernes 13 de marzo.